Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día, casi casi estamos a nada, a nada de navidad, no sé si ahí me ven bien Bueno, pues hoy mi día es súper relajado porque realmente no tengo como que mucho por hacer No tengo compras por hacer, bueno, creo que sí voy a tener que salir hoy porque hoy vienen mis hermanos a visitarme Y van a pasar conmigo pues todo el día y todo el rollo, aparte que también vamos a ir a buscar unas cositas por ahí rapidito de mi hermano Y bueno, creo que no voy a hacer mucho hoy porque realmente pues quiero compartir con ellos, quiero estar con ellos Tengo rato de que no venían a la casa, entonces pues quiero aprovechar el momento, voy a hacerles un almuerzo rico Que a ellos les encanta, así que estoy preparando, o voy a hacer hamburguesas al mediodía Y luego pues pasar con ellos, o como les dije, creo que voy a salir, pero más que todo hacer algo súper rápido y luego regreso Quiero aprovechar ahorita para hacerme una mascarilla Porque ustedes saben, o sea, obvio, mañana es ya, ya mañana es 24 Entonces quiero aprovechar para hacerme una mascarilla en el rostro Como para ir preparando la piel No sé si me estaba grabando ahí Para ir preparando la piel para lo que se viene Entonces antes que os venga, creo que me quiero hacer esta mascarilla Voy a utilizar esta de ELECT Que es como para exfoliar la piel y a la vez hidratarla Y mañana, es el mero día, me quiero hacer una de las mascarillas que me regaló la Tita Si ustedes no me siguen por Instagram, pues ahí yo les mostré que fue el regalito que me dio Tita para mi cumpleaños Y ella me regaló unas mascarillas hidratantes que quiero hacer una de, quiero utilizar una de esas el día de mañana Como para hidratar la piel, para que mi piel se sienta rica y pues me lo agradezco tal vez Así que bueno, el plan de hoy va a ser súper básico, simple y eso se va a plan Me quería retocar el cabello para el 24 Para, como se dice, porque ustedes saben que el color se me lavó un poquito con la floriterapia Pero creo que no lo voy a hacer, o sea, no me lo voy a, no me lo voy a tocar para ese día Sino que lo voy a dejar más que todo para el 31 Bueno, ahora solo voy a esperar que esto actúe, que trabaje y a la vez espero a mis hermanos No les dije, no sé, nada más que estoy editando el video que ustedes vieron ayer Entonces quiero terminarlo rápido, tampoco quiero estarme atrasando, estar ocupada con el video Si ellos van a estar aquí, entonces pues, no sé, ahí voy a ver cómo resuelvo, cómo estoy Qué hago, qué no hago, y ya les cuento Pues ahorita voy a dejar actuar esto, mientras espero y voy a seguir trabajándolo Bye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!